Los católicos disfrutaron del concierto de música sacra en el atrio de la parroquia del Calvario de la ciudad de Masaya, promovido por el gobierno que preside el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de la alcaldía de las familias de la cuna del folclore nacional. Familias enteras llegaban a la parroquia del Calvario a pagar sus promesas. La banda filarmónica municipal de esta ciudad, el concierto para todo el pueblo que nos visitan. La dirigencia católica y el gobierno hacen el llamado a cuidar la vida y volvió a recordar a los conductores que si maneje que no beba licor, esto para evitar accidentes que lleven luto y dolor a las familias de Masaya. Les informó Alan Gutiérrez Paniagua.